Bienvenidos aquí a su restaurante Yucateco Yucas, que estamos aquí ubicados en la avenida Peripero de Magna, 1230, entre la calle de Mina y Alasio Pérez, aquí en la colonia Flores Mamón, Veracruz, Veracruz. Aquí estamos con la bohemia de 2011, aquí con Yeyo Gamboa y un servidor de Leonardo Acierro, para todos los invitados, amigos invitados que están esta tarde aquí con nosotros en la bohemia de 2011. Vamos a recordar una preciosa canción, un éxito del príncipe, la canción del señor José José, que en 1992, dentro del disco 40 y 20, tiene esta preciosa canción que se titula Lo que quedó de mí para todos ustedes. Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo le amé, yo no quería amarme tanto, más poco a poco le entregué, Yo que te di todos mis sueños, y para mí nada sabía, yo que quería irte verlo, y a mi amor me equivoqué, porque me hiciste, y a mi amor me equivoqué, porque me hiciste, yrise, y a mi amor me equivoqué, porque me точкиショismo porque me traba en Twitter y mi amor me equivoqué, Si ahora te sé que haga lo que quedó de mí y quiero que te quedes tan solo unos instantes quiero que veas mi fin. Es sólido. 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 Y decimos los arpasos que retira el dolor. Quiero que te pongas como un increíble a presenciarte cerca lo que quedó de mí y quiero que te quedes tan solo unos instantes. y quiero que veas mi fin. Muchas gracias, muy amables Muchísimas gracias A la U